Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la pérdida de visión por diabetes. Bueno, hay que recordar que la diabetes es una bomba de tiempo, ¿no? Demasiado personal. Que puede hacer su aparición, ojalá y no, claro. Hoy, mañana, el próximo año, o quizás dentro de 10 años. Es una bomba de tiempo que afecta a millones de personas en el mundo. Incluso, tristemente, ¿no? Y sin ser fatalistas, va a afectar a los niños del mañana. Bueno, es entonces, saber acerca de este padecimiento para poder atenderlo oportunamente, para poder desactivarlo, para poder controlarlo. Pero, a lo largo del tiempo, la diabetes puede causar daño a los ojos. Y eso puede provocar pérdida de la vista. Incluso, ceguera. Bueno, la buena noticia es que podemos nosotros manejar bien nuestra diabetes. Y hacer exámenes periódicos de la vista para estar al tanto. Eso ayuda a prevenir los problemas de la visión. Y sí, es posible, claro. Detenerlos antes de que empeoren. Hay enfermedades que subyacen, ¿no? Cuando la persona está teniendo problemas con su vista, con sus ojos, que le está afectando la diabetes. Los padecimientos que podemos incluir, que afectan la vista, es la retinopatía diabética. También podemos incluir el edema macular. Ese generalmente aparece junto a la retinopatía diabética. Se puede padecer de cataratas, de glaucoma. Eso tiene que ver con este padecimiento difícil de atender. Muchas de las veces, tenaz. La diabetes. Bien, estos padecimientos que acabo de mencionar pueden causar pérdida de la visión. Pero puntualizamos. Un buen diagnóstico, un tratamiento a tiempo o temprano, va a ayudar significativamente a proteger la vista, conservarla. Podemos platicar de alguna de estas enfermedades que acometen a las personas diabéticas. La retinopatía diabética es un ejemplo. Esta enfermedad común de los ojos es la principal causa de la ceguera en adultos en edad laboral. ¿Sí? Escuchamos bien. Ceguera. O sea, la persona deja de ver. Sí, estoy puntualizando porque es muy importante tomar conciencia. A veces escuchamos lo que está más que demostrado, lo que puede suceder, como que la persona puede quedar con ceguera. Si es que no se cuida, no se atiende, no hace un buen tratamiento con oportunidad. Entonces, sí. En efecto, ¿no? Y tristemente la persona puede quedar ciega. Entonces, bueno es que sepamos acerca del padecimiento para poder atenderlo, para poder controlarlo, limitarlo, contenerlo, es lo que importa. La retinopatía diabética, ¿cuándo se va a producir? Es decir, cuando los niveles de azúcar son altos, son constantes, no logramos bajarlos o no intentamos, no decidimos que habrá que mantener a los niveles normales la glucosa a través de tratamientos, a través de dietas, a través de muchas cosas. Nos olvidamos, nos entra apatía. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la glucosa, el azúcar, se mantienen mucho tiempo a niveles altos? ¿Qué es lo que pasa? Se dañan los vasos sanguíneos, o sea, lo que conduce la sangre, los vasos sanguíneos se dañan. ¿Se pueden hinchar también? Pueden dejar que salga sangre, que se escape. Están muy porosos. Transmina la sangre. ¿Y eso qué causa en el ojo? Pues causa una visión borrosa. ¿Sí? Hay problemas con la circulación. En este caso, la microcirculación ocular. O sea, no está transitando la sangre, no están llegando nutrientes. No se está oxigenando, se está inflamando, se está hinchando. Entonces, pues, la vista se está empezando a ver afectada. A veces, en un último intento, puntualizamos de nuevo, en un último intento, nuestro organismo produce vasos sanguíneos nuevos. Pero no son normales. Digamos que son, de alguna manera, provisionales. De alguna manera, es un esfuerzo extra que está haciendo nuestro cuerpo de salvarnos la visión. Pero no tienen suficiente calidad para que se queden ahí, ya permanentes, sino que son en plan de mientras. Esos vasos sanguíneos nuevos. Entonces, pues, como son de mala calidad, producen, causan más problemas de visión. No, no es una seguridad, por el contrario. No es conveniente, digamos. Esos nuevos vasos sanguíneos, de momento pudieran auxiliar, pero después cobran una factura bastante cara. Causan daños. Entonces, la retinopatía diabética, hay que recordar lo que suele afectar ambos ojos. Hay que ver algunos factores de riesgo para comprender bien, ¿no? Sobre todo, pues, la diabetes. Hay diabetes tipo 1. Hay diabetes tipo 2. Hay la gestacional. O sea, diabetes durante el embarazo. Las personas pueden presentar, cuando tienen diabetes tipo 1, tipo 2, o gestacional, pueden presentar que retinopatía diabética. O sea, problemas con su vista. Mientras más tiempo se tenga diabetes, mucho más altas son las probabilidades de que se presente este padecimiento, la retinopatía diabética. Hay otros factores que también hay que considerar, ¿no? Bueno, primero, los niveles altos de azúcar en la sangre. Pero también la presión, la presión ATA cuando esté elevada, pues también está provocando daños al sistema venoso, sistema microcirculatorio del ojo. También el colesterol. Por eso en la formulación tenemos que agregar plantas que vayan limitando, con sus acciones terapéuticas, la presencia de una hipertensión o la presencia de colesterol en sangre. Hay que irlos controlando. Algunas cosas podemos hacer a nosotros mismos, como por ejemplo evitar el tabaquismo. Esa adicción definitivamente, para la vista, afecta bastante. Imagínense, es un vasoconstrictor. Quiere decir que encoge el diámetro interno. En este caso de los microvasos del ojo. O sea, encoge. Entonces, la circulación no se da. Empieza a haber destrucción, daño, inflamación en el ojo. ¿En dónde? En sus conductos, en sus vasitos. ¿Qué pasa además de esto? Pues la persona cuando está fumando, pues, el humo entra en contacto con la superficie ocular. Bueno, de ella misma la que está fumando o de otros más, ¿no? Entonces, hay una resequedad, hay una penetración a través del ojo. Hay una permeabilidad que ya está dañando solo humo. Ahora imagínense, si aparte se inhala, aparte llega a los pulmones. La situación se complica bastante. Los ojos entonces sufren mucho daño. Bien, pues hay que hacer un repaso de esto para que podamos ya elaborar nuestra formulación. Entonces, la pelea de visión por diabetes o relacionada con la diabetes es una complicación ocular grave que puede afectar, entonces, recordemos, a las personas que padecen diabetes tipo 1 o tipo 2 o gestacional. Conocemos este padecimiento, esta situación, esta circunstancia como retinopatía diabética y es una de las principales causas de ceguera en adultos en todo el mundo. La retinopatía diabética se desarrolla debido a los altos niveles de azúcar en sangre que van dañando los vasos sanguíneos de la retina. ¿Qué es la retina? La capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Con el tiempo, estos vasos sanguíneos pueden debilitarse, pueden hincharse, puede fugarse el líquido de sangre, esto afecta la visión. Claro, hay dos tipos, ¿no?, de retinopatía. Retinopatía diabética no proliferativa, en esta etapa temprana, es una etapa temprana. Los vasos sanguíneos de la retina presentan daños aún menores, ¿no?, que pueden ser microaneurismas, o sea, pequeñas protuberancias en los vasos sanguíneos o puede haber filtración de líquido. Por lo general, no se experimenta una pérdida significativa de la visión en esta etapa, pero luego sigue, si no se atiende, si no se frena, si no se confronta. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Una retinopatía diabética proliferativa. Ya en esta etapa, los vasos sanguíneos dañados de la retina comienzan a cerrarse. Esto provoca que los vasos sanguíneos nuevos y anormales se empiecen a formar en la retina y en la superficie del gel transparente que llena el interior del ojo, que se llama cuerpo vítreo. Bueno, estos nuevos vasos sanguíneos, decíamos, son frágiles, son propensos a sangrar, lo que puede afectar, pues, gravemente a la visión. Es lo que hay que estar atendiendo, ¿no? Bueno, la pelea de la visión en la retinopatía diabética puede ocurrir de varias formas. Como visión borrosa, puntos oscuros o manchas en el campo visual, dificultad para ver en la oscuridad, o pérdida de la visión periférica, bueno, hacia los lados, nada más se ve al centro, o puede haber una visión distorsionada. Entonces, si hay que estar pendiente de estarse controlando, atendiendo, cuando hay una elevación de glucosa en sangre, hay que estar alertas para desactivar eso, ¿no? Entonces, recordemos, signos y síntomas de pérdida de visión debido a la diabetes, visión borrosa. La visión puede verse, bueno, volverse más bien borrosa. O sea, eso significa que le va a resultar a la persona difícil enfocar los objetos con claridad. Aparecen manchas o puntos oscuros. ¿Sí? Pueden aparecer manchas o puntos oscuros en el campo visual. Y estos puntos pueden moverse. Eso dificulta la lectura o la visualización de objetos. Hablábamos de la pérdida de visión periférica. Se puede experimentar una disminución de la visión lateral o periférica, ¿no? Esto puede hacer que parezca que se tiene una visión de túnel, así se llama. Tener una visión de túnel. Entonces, pierde la capacidad de ver objetos que se encuentran hacia los lados. se puede presentar una visión distorsionada. Significa que los objetos rectos van a parecer distorsionados o curvados. Las líneas rectas pueden parecer onduladas o tener una apariencia irregular. También hay dificultad para ver en la oscuridad. O sea, no tenemos capacidad para adaptarnos a la oscuridad. La visión disminuye. Esto es lo que ocurre. No vamos a ver bien. Y esto, por supuesto, pues, se va sumando, ¿no? A veces al atardecer ya no vemos nada. O sea que hay dificultad para ver en entornos con poca luz. ¿Sí? No se ve bien. Hay dificultad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bueno, continuamos. Estamos platicando acerca de la falta de visión o pérdida de visión cuando se padece diabetes. Retinopatía diabética puede llevar a la pérdida de visión en personas con diabetes. Se debe aquí a varias causas, ¿no? Que están relacionadas con los efectos de la diabetes en los vasos sanguíneos. ¿Cuál? ¿En dónde? ¿En qué parte exactamente? En la retina. Veamos las causas principales que incluyen niveles elevados de glucosa en sangre. Eso se refiere a la diabetes mal controlada. Eso puede provocar el tener la diabetes mal controlada. Puede provocar niveles persistentes altos de glucosa en sangre. Estos altos niveles de glucosa pueden dañar los vasos sanguíneos de la retina con el tiempo, pero a veces no pasa mucho tiempo. Tristemente, ¿no? Hay daño a los vasos sanguíneos. La hiperglucemia, ¿no? Si le llaman. La hiperglucemia crónica puede dañar los vasos sanguíneos de la retina. Los va delvitando. Los va haciendo más propensos a fugas o a rupturas. Y esto puede llevar a la formación de edema macular. O sea, acumulación de líquido en la retina y puede acumularse líquido. A eso se le llama edema macular. O puede haber crecimiento de nuevos vasos sanguíneos anormales cuando ya empieza el daño. Hay inflamación, hay estrés oxidativo. La presencia de niveles altos y persistentes de glucosa en sangre pueden desencadenar procesos inflamatorios. Pueden aumentar el estrés oxidativo en los tejidos oculares, incluida la retina. Este proceso puede contribuir al daño de los vasos sanguíneos y, claro, al desarrollo de retinopatía diabética. Bien, pues esto es lo que hay que atender, ¿no? Definitivamente los factores, ¿no? También hay que atender las consecuencias. Hay que saberlas, hay que conocer las consecuencias. Sí, si no se trata o no se atiende adecuadamente. Pueden tener consecuencias graves en la visión y en la salud ocular. Algunas posibles. No quiero decir que vaya a suceder, pero algunas posibles y hay que tomarlas en consideración. Puede haber pérdida de visión irreversible. Sí, puede causar daño progresivo a los vasos sanguíneos de la retina, lo que puede resultar una pérdida gradual de la visión. en casos graves puede provocar una pérdida de visión total o lo que llamamos ceguera. Edema macular también. La acumulación de líquido en la región central de la retina conocida como edema macular puede causar una disminución significativa de la visión central. esto afecta ya la capacidad de leer, de reconocer rostros y de realizar tareas que requieren una buena visión. Puede suceder que haya desprendimiento de retina. La retinopatía diabética puede debilitar los vasos sanguíneos de la retina, lo que aumenta el riesgo de desprendimiento de retina. En esta condición la retina se separa de la capa de tejido que la sustenta, que la sostiene y eso puede provocar una pérdida rápida y severa de la visión si no se trata de inmediato. Y hablamos de la neovascularización en las etapas tempranas, bueno, quizás no haya ni síntomas, pero en las etapas avanzadas de la retinopatía diabética los vasos sanguíneos anormales pueden crecer en la retina y en la superficie del gel transparente que llena el interior del ojo, o sea, el cuerpo vitrio. Pero estos vasos nuevos son frágiles, son propensos a sangrar. Por eso a veces a las personas les provoca hemorragias oculares y cicatrices que afectan la visión. Eso puede suceder. Recursos, bueno, hay muchos hoy en día, qué bueno, ¿no? Entonces hay que tratarlas, ¿sí? Porque puede haber consecuencias severas. podemos utilizar la luteína. La luteína es un pigmento natural, ¿eh? Quiere decir que estén los vegetales, ¿no? Pertenece al grupo de los carotenoides. Entonces, se encuentran varios alimentos, especialmente en verduras de hoja verde, como las espinacas, la corrisada y demás, ¿no? se le atribuyen científicamente varios beneficios relacionados precisamente con la salud ocular. Eso incluye el padecimiento de retinopatía diabética. Vamos a mencionar algunos beneficios, algunos, ¿no? Por ejemplo, protege la retina. La luteína se concentra en la mácula, una pequeña área de la retina que es responsable de la visión central aguda. Se cree que la presencia en la mácula ayuda a protegerla del estrés oxidativo causado por la exposición pues a la luz ultravioleta o otros factores, ¿no? que son dañinos. Entonces, protege. Ayuda a prevenir el desarrollo y la progresión de enfermedades oculares como esta, la retinopatía diabética. Bueno, escuchamos a Jorge Iván que está con nosotros que nos platique más al respecto de los beneficios y propiedades que tiene la luteína. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, existe una relación entre los niveles elevados de glucosa y el estrés oxidativo como causantes de las enfermedades oculares. En este caso, bueno, por una parte encontramos que los niveles elevados de glucosa en sangre suelen producir mucha inflamación a nivel celular. Por otra parte, vamos a encontrar que el estrés oxidativo se presenta cuando en el organismo hay una presencia superior de radicales libres y una presencia mínima o inferior de antioxidantes. En este caso, bueno, pues estos elementos van a provocar alteraciones en las funciones de la visión y por supuesto van a generar diversas enfermedades. en el caso de la inflamación que llega a producirse, esta, bueno, pues impide concretamente que los nutrientes y el oxígeno lleguen a las células de los ojos. Por otra parte, la presencia de radicales libres, bueno, pues también interfiere con las funciones de la visión, por lo que es muy importante emplear elementos que contengan la característica de ser antioxidantes, como es el caso de la luteína. La luteína está considerada como un antioxidante muy potente que nos va a proveer elementos nutricionales ideales para mejorar la función de los ojos, pero que también tiene la capacidad de ayudarnos a corregir la inflamación que se presenta en los mismos. Esto es muy beneficioso porque se va a lograr eficientar lo que son los procesos de microcirculación sanguínea en nuestros ojos y consecuentemente va a existir un mejor aprovechamiento de nutrientes, va a existir un mejor aprovechamiento de oxígeno y consecuentemente la vista va a mejorar. En este caso particular, bueno, pues es importante también mencionar que la luteína se emplea con mucho éxito para atender diversos trastornos oculares. Es un elemento antioxidante que nos ayuda a contrarrestar los procesos de degeneración macular. La luteína, bueno, pues esencialmente nos ayuda a prevenir o inclusive a retrasar el avance de la degeneración macular. Anatómicamente tenemos que mencionar que la mácula es una pequeña área del ojo que es responsable de la visión central. Tiene como función el hecho de que podamos ver los detalles de una manera más fina. Particularmente la mácula se ve afectada conforme van pasando los años y bueno, pues va perdiendo su función de una manera gradual. Particularmente cuando existe la presencia de niveles de glucosa muy elevados, pues evidentemente el daño a la estructura macular pues es más elevado. El resultado, bueno, pues va siendo que con el transcurso del tiempo vamos a tener problemas para ver o focalizar de lejos o para focalizar los elementos muy pequeños. Por eso es importante consumir luteína porque la luteína va a fortalecer esta estructura macular en nuestros ojos y bueno, pues va a contrarrestar los procesos degenerativos que se van asociando a la misma. También es muy importante mencionar que la luteína por su efecto antioxidante que posee nos ayuda a prevenir e inclusive a tratar las cataratas. En este caso, bueno, pues las cataratas son un problema de salud en los ojos muy común que bueno, pues va apareciendo con el paso de los años y se van formando de manera gradual. Básicamente, bueno, pues vamos a identificar que se presenta una lesión en el cristalino que anatómicamente, bueno, pues es un lente natural que se encuentra ubicado entre la pupila y el iris. En este caso, bueno, pues particularmente lo que hace la luteína es proteger esta alteración que se va presentando y que va generando la opacidad del cristalino en el ojo y formando la catarata. Esencialmente, bueno, pues también encontramos que la luteína nos ayuda a disminuir las posibilidades de desarrollar glaucoma en los ojos. El glaucoma, bueno, pues ocurre como consecuencia del aumento de la presión ocular. Generalmente, en casi todos los tipos de glaucoma, vamos a encontrar que el sistema de drenaje del ojo se obstruye y en consecuencia se impide que el fluido intraocular pueda drenarse. En este caso, bueno, pues la luteína nos va a ayudar a corregir este tipo de acumulación que provoca el aumento de presión intraocular en el ojo. En consecuencia, bueno, pues vamos a minimizar los daños que pueden presentarse en el nervio óptico que, bueno, esencialmente se traducen en una inflamación muy severa de este componente anatómico del ojo. También, bueno, pues podemos emplear la luteína para mejorar la vista cuando hay poca luz. Seguramente han escuchado acerca de la ceguera nocturna. Este es un problema que implica una falta de capacidad visual para ver de noche o con poca luz. En este caso, bueno, pues vamos a identificar que la luteína es un elemento esencial para fortalecer el funcionamiento de nuestros ojos en ambientes oscuros o en ambientes con poca luz. Importante también mencionar que la luteína, gracias a sus componentes antioxidantes, nos va a ayudar a inhibir o a corregir todas aquellas afecciones que se presentan como consecuencia de procesos inflamatorios sistémicos, es decir, de aquellas inflamaciones que se presentan en las células y que van generando alteraciones en el cuerpo humano en su funcionamiento, como por ejemplo aquellas que se manifiestan en el sistema cardiovascular, la luteína tiene una injerencia muy importante para fortalecer las funciones cardíacas, la pueden tomar aquellas personas que tienen sus niveles de colesterol o de triglicéridos elevados, también bueno, pues la luteína gracias a su fuente de antioxidantes puede ser empleada para fortalecer las funciones inmunitarias, incrementa la resistencia de las infecciones, la podemos emplear con mucho éxito también para tonificar y mejorar las funciones cognitivas del sistema nervioso, aquellas personas que tienen una disminución en lo que es la memoria, que tienen dificultad para concentrarse, que tienen dificultad para retener la información, bueno, pues también pueden consumir luteína, personas por ejemplo que tienen afecciones en articulaciones relacionadas con artritis, osteoartritis, artrosis, que implica mucha inflamación en el tejido articular, pues también se benefician con el consumo de la luteína porque tienen la capacidad de inhibir esos estados inflamatorios que se presentan en las articulaciones y que bueno, pues implican el hecho de que la articulación presente mucha rigidez y presente mucho dolor, entonces como podemos apreciar el ámbito y aprovechamiento de la luteína, bueno, pues es muy amplio, nos beneficia mucho la vista, sistema cardiovascular, sistema nervioso e inclusive podemos emplearla en el sistema articular. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Continuamos que ya estamos aquí listos para elaborar fórmulas cerebrales, las que necesiten, con mucho gusto vamos a elaborarlas para que usted atienda sus problemas de salud en lo que vamos a hacer. Agradeceríamos que nos proporciona un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula, pues se envíe pronto, así no se retrasa para iniciar su tratamiento, lo hace de forma inmediata. Bien, nuestra página para que la visite, porque ahí ponemos, colocamos la fórmula del día, la fórmula general, la fórmula que en el transcurso del programa vamos haciendo para que ahí se quede, ¿verdad? como una formulidad testimoniada. Bueno, si quiere visitar la página, entonces le doy la dirección, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet, para comunicarse a través de twitter es arrobalavoz en guión bajo del ángel, arrobalavoz guión bajo del ángel, si quiere comunicar por facebook, es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, y este programa tiene repetición a las nueve de la noche, la página se la doy para, si quiere escuchar en la noche la repetición del programa es www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, línea de ayuda herbolaria, y para que usted si no puede salir de casa, no se preocupe, puede hablar vía telefónica para que le elaboren sus fórmulas, el teléfono que hay que marcar el número es el siguiente 5557 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en el Catepec Estado de México ubicada en avenida vía moderna número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en el Catepec de Buenos Aires Estado de México teléfono anotamos 55 57 70 68 48 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco en Texcoco tiene autorizada Texcoco Estado de México dirección Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso con el centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Texcoco tiene la ciudad de México en el centro histórico ahí está la tienda calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en circunvalación anillo de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono anótenlo 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 el teléfono de circunvalación 420 en Huipulco también a sur de la ciudad tienda autorizada en calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación de Tlaligero estación Huipulco y la atención es de lunes a sábado anota el teléfono para informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 son los datos de nuestros patrocinadores hagamos la fórmula entonces para que va a funcionar la fórmula pues para pérdida de visión por diabetes cuando hay visión borrosa si porque la visión puede volverse borrosa o fluctuante puede resultar difícil enfocar objetos con claridad hay dificultad para distinguir los colores hay áreas oscuras o vacías en el campo de visión hay pérdidas de visión también o manchas o puntos oscuros en el campo visual estos puntos pueden moverse o bien dificultar la lectura o la visualización de objetos disminución de la visión lateral o periférica los objetos rectos pueden aparecer distorsionados o curvados hay dificultad para ver en la oscuridad bueno pues hagamos entonces la fórmula anotamos sentinodia chicalote chilillo rosa de castilla acasóchil manzanilla polen otra vez sentinodia chicalote chilillo rosa de castilla acasóchil acasóchil manzanilla polen mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso también hay que hacer enjuague de ojos se compran para lavar los ojos esos dispositivos para colocarlos con el líquido con el líquido y hacer una lavada de ojos dos veces al día el té se lo puede tomar como agua de uso bueno ahora vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos con cápsulas anotamos utilizamos luteína cayena espirulina eufrasia luteína cayena espirulina eufrasia de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bueno el elixir del día como coadyuvante del sistema inmune como coadyuvante para en este caso circulación y ojos es el elixir que contiene aloe gurma y tecoma contiene aloe gurma y tecoma la clave 1813 clave 1813 y aquí está ya lo requerido la fórmula completa vamos al corte regresamos continuamos vamos ahora dar asesoría al volar y a las personas que nos lo requieren vía telefónica vamos a hacer sus fórmulas entonces iniciamos buenos días con quien hablo con michel michel adelante te escucho este es que me duele mucho la cabeza si este me mareo si este vomite amarillo y me duele el lado izquierdo me duele el estómago y me salen moretones y no puedo dormir si dolor en el lado izquierdo ajá bueno no puedes dormir tampoco no que otra cosa es todo perdón es todo sí es todo bueno que edad tienes 29 bueno vamos a darte la fórmula entonces para que resolvamos bien no bueno entonces anotamos lo que vamos a ocupar ocupamos tecora marbamonte también hojas de zarzamora también nuez pecana mirra en lágrima encino la fórmula entonces fue así tecora marbamonte zarzamora hoja nuez pecana mirra lágrima encino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora cápsulas utilizamos lecitina con picolinato arándano rojo chlorela y utilizamos también malungay con inositol fue así lecitina de soya y picolinato arándano rojo chlorela malungay con inositol de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hablo con francisco por la vida bien francisco adelante te escucho este mire este yo hago falta de circulación de sangre este soy este me duelen mis pies me duelen mucho mis pies se me hinchan me arden mi planta de mis pies me arden si me mareo soy hipertensa y me dijeron que era prediabética si este y y este y me mareo y a veces me siento así como si estuviera borracha me siento muy feo y me duele mucho mi cabeza y me mis manos me hormiguean si que más me hormiguean si te escucho eh si que más y me arde mi parte pues me arde que más este nada más bueno que edad tienes tengo 63 cuánto pesas este peso 110 110 libras o kilos este kilo 110 si si y luego tu estatura 158 bueno ya con esos datos ya te hago una buena fórmula no te preocupes si bueno vamos a elaborarla entonces vamos viendo utilizamos lo siguiente utilizamos temije se llama temije canelilla nochebuena también agregamos sombra de toro también chaparro amargoso querite de zorrillo menciona la fórmula temije canelilla mira lágrima nuece no es dije nochebuena corrijo nochebuena sombra de toro chaparro amargoso querite de zorrillo repito de nuevo temije canelilla nochebuena sombra de toro chaparro amargoso querite de zorrillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos entonces ahora coenzima Q10 judea calderona con vitaminas y minerales aceite de linaza omega 3 y vitamina C menciono otra vez coenzima Q10 esta es con citicolina hay que apuntar coenzima Q10 con citicolina judia que se escribe con H jodia con W calderona con vitaminas y minerales aceite de linaza omega 3 y vitamina C estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bueno platicamos de lo que estamos viendo como tema el día de hoy la luteína ya vimos que la luteína protege la retina luteína es buenísima para proteger la retina es un antioxidante que significa que puede neutralizar los radicales libres reduce el estrés oxidativo todo eso mejora la salud visual porque la luteína también se ha asociado con mejoras en la función visual o sea uno puede mejorar mejorar bastante la agudeza visual como ve borroso ve con dificultad tiene que estar enfocando bueno todo eso produce cansancio ¿no? en la frente luego duele de estar ahí agusando la vista también otros beneficios para las personas con retinopatía diabética es que compensan las deficiencias visuales sí vamos a ver mucho mejor no hay duda ahora hay una reducción en la degeneración macular que se relaciona con la edad ya está estudiado o sea que en esta enfermedad que estamos mencionando la degeneración macular pues afecta la visión ¿no? central o sea en personas mayores podemos decir que afecta la visión central en las personas mayores entonces hay que reducir el riesgo de todas maneras la luteína la pueden usar todas las personas si empiezan a notar que pues no están viendo adecuadamente se les mueven los objetos las letras pequeñas les cuesta trabajo leerlas o sienten como que les bailan como que se les mueven las letras cuando están pues en la lectura ¿no? también entonces pueden utilizar la luteína es para fortalecer ¿eh? no necesariamente las personas que ya están con retinopatía diabética son quienes deben de usarla la verdad que hacer un antioxidante pues tenemos que entender que cuando es antioxidante si buscáramos un término para entender esta palabra diríamos que es un anti-envejecimiento ¿no? en este caso evitamos que hay un envejecimiento prematuro en nuestros ojos en en su calidad y utilizamos que es luteína o sea es para todas las personas realmente que tengan dificultad óptica o sea que no estén mirando no estén viendo bien pues pueden utilizar luteína como como una vitamina ¿verdad? un antioxidante un carotenoide muy natural porque viene en las plantas que son verdes pero que vemos color marrón o sea que hay a veces dos colores en una planta entonces en las plantas verdes se abunda bastante pero también en los frutos ¿no? todos los frutos amarillos incluida la calabaza la flor de calabaza todo lo que es amarillo esa es exactamente la luteína muy interesante claro si usted consume frutas y verduras de manera continua pues también está obteniendo luteína y eso es interesante ¿no? porque de esa manera va a ver bien pues dicen que la zanahoria ¿no? es para la vista bueno si es para la vista porque tiene ¿qué? luteína o sea lo anaranjado lo amarillo del color de las plantas de las flores de los frutos es lo que nos proporciona luteína pero podemos suplementarlos si vamos muy atrasados ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias a Jorge Iván por su participación gracias por la invitación me despido con una frase de Martin Luther King para ser enemigos no es necesario declarar una guerra basta con decir lo que piensas hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Gracias por ver el video